Música Muy buenos días honorables miembros del jurado La banda de guerra de la escuela primaria Venustiano Carranza de Mazatrán, Sinaloa ¡Razatrán! Solicita su autorización para iniciar con su participación La banda de guerra de la escuela primaria La banda de guerra de la escuela primaria La banda de guerra de la escuela primaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!